Vámonos con el último chifrado de una vez Cuando me vaya, cariño mío, me acordarás De mi guitarra, los cuerdos gordos y mi acordea Yo solo fui para ti un hombre sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones que hablan de amor Pero estoy seguro que recordará Al músico chifrado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú verás con este compás Me recordarás Cariño mío Me recordarás Con esta señal Me recordarás Con tarde o temprano Porque fui tu amor Me recordarás En el orinoco Me recordarás En el pueblito Me recordarás En el bobellito Porque fui tu amor En el jacalito Me recordarás En el doble Me recordarás Me estoy enamorando Porque fui tu amor Me recordarás